El último buen resultado Fue en el Panamericano mes pasado en Buenos Aires, Argentina Sí A ver, ¿cómo te fue ahí? Me fue bien, pero no esperábamos ese resultado Me voy feliz, pero no conforme Espero el siguiente año mejorar mi resultado Fue una gran experiencia Pues más que nada te llevas una gran experiencia para los resultados de más adelante A ver, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Con quién estuviste? ¿Quién les acompaña? ¿Quién es toda la comitiva? ¿Cuántos en tu deporte asistieron? De Jalisco fuimos cinco personas Fue el pasado 9 de julio de este año En Buenos Aires, Argentina Nos acompañaron dos entrenadores Y pues ya de otra parte fueron otras personas de Nuevo León Querétaro Quintana Roo Y demás ¿Cómo ves el deporte ya a nivel internacional en general desde tu apreciación? ¿Qué le falta a México? Pues en México hay mucho talento Mucha gente dice que es la mentalidad, pero para mí no es la mentalidad Yo siento que es más el apoyo hacia las personas de nuestra edad He visto que aquí en México te apoyan ya cuando eres No te apoyan No en la construcción Ajá, no en la construcción Sino ya cuando sobresales de los demás ya te están apoyando Sino que como que hace falta que te apoyen desde chico para que puedas ir avanzando, avanzando Hasta llegar a tu momento bien ¿En este Panamericano lograste plata entonces? Sí A ver, pásame las medallas porque ¿Cuál fue la plata? Ya las tiene aquí Y vamos a ir desmenuzándolas poco a poco porque no son todas del Panamericano Sino él ha estado participando por lo que veo que es parte de la selección Jalisco para las Olimpiadas Y las vamos a ir poniendo un poquito acá Esta es la Olimpiada del año pasado A ver Cuando terminas una competencia haces un balance, ¿no? De qué es lo que falló, por qué no se logró un oro En tu caso, ¿qué es lo que dijiste cuando terminó esa competencia? Pues me puse triste, pero yo siento que estuvo bien porque empecé a reflexionar lo que me faltó Y es mejor a veces como que una derrota porque aprendes más de lo que cuando ganas Cuando ganas como que dices, ah ya gané, no ocupo nada Y cuando pierdes es como que en realidad ves en lo que fallaste, lo que más te falta Como a mí me faltó mucha preparación táctica con el de Estados Unidos Y pues fueron más errores míos que en lo que en realidad hizo el otro Y después ver videos, bastantes ocasiones para mejorar esa técnica Después de esas Panamericanos, ¿qué sigue? ¿Tú cómo te concentras, tu entrenador, qué te dice? Pues por lo pronto ahorita del 4 al 10 de septiembre tengo un mundial en Atenas, Grecia En el cual ya vi todos mis videos, mi entrenadora me dijo, esta es el mundial Apoyo, pues no hay mucho, como quien dice, no nos quieren apoyar Este, pues si conseguimos el dinero, vamos Si no, pues nos prepararemos para la Olimpia 2018, Panamericano y mundial de siguiente año Oye, es que ahí está el problema, ¿no? Es lo que dices Cuando entras al CODE y el CODE te forma y el CODE te lleva a todas las competencias nacionales Pero ya después no das más, o sea, ya después te hace falta billetes para salir Donde se supone que es la CONADE que firma precisamente algunas de las medallas Que ustedes ganan en las Olimpiadas Nacionales Pero se olvidan de ustedes después para los eventos internacionales ¿Qué es donde obtienen el fogueo? ¿Qué tan importante es precisamente ese fogueo en el extranjero? Pues para mí es muy, muy importante porque es donde ganas más las experiencias que aquí nacionalmente Porque yo he visto, aprendes más de otros países que aquí nacional Porque no es lo mismo, pero pues casi, casi aquí en México todo se basa como que en una sola parte Internacionalmente ya ves diferentes culturas de que cómo lo hace el de Estados Unidos Cómo lo hace el de Puerto Rico, cómo lo hace el de aquí, el ruso, todos Y pues eso te enseña así como, puede ser la misma técnica pero de diferente modo Y pues te enseña más cosas, más variedad ¿Cuánto es el recurso que necesitan? ¿Le hicieron cálculos? 70 mil pesos ¿Para que se vaya un equipo o solamente tú a la competencia? ¿Solo tú? Solamente yo, son 70 mil pesos por persona ¿Por persona? Por persona Más aparte El entrenador ¿Y nada más? ¿Entrenador y tú? Sí, por momentos solo entrenador ya Podría ir otras personas pero sí Regularmente cuando hay un equipo Entre todos los padres de familia Reúnen el gasto del entrenador Por eso se sube tu cifra A lo mejor tú necesitas 50 o 60 Pero ya cuando le repartes el boleto de avión Y la estancia y alimentos del entrenador Se suma hasta 70 ¿No? No sé si pase lo mismo con ustedes Pero eso suele suceder Gracias a los padres de familia Es que también el entrenador va con los chicos A acompañarlos a eventos internacionales El detalle es ¿Tú has escuchado cuando te dicen que Es importante que los empresarios La iniciativa privada Aquellos que tienen la posibilidad Les empiecen a patrocinar? ¿Qué opinas de eso? ¿Tiene que ser solamente la agrupación deportiva De donde reciban el apoyo? No, pues a mí sí Se me hace muy bien que los empresarios te apoyen Porque es algo que te dice que es Creen en ti Saben lo que es el deporte Y es muy bueno Y pues la verdad te da hasta como que Felicidad tu vida Porque dices Hay alguien más que sabe lo que Me sabe como quien dice me comprende Y es bonito porque de verdad Cuando no te apoyan Los que en realidad te tienen que apoyar Están ellos Y es como que sientes bonito Que las personas que en realidad Ni al caso Saben más de lo que uno que está aquí ¿Cuántos años tienes? 17 años 17 años ¿Empezaste a qué edad con la lucha grecorromana? A los 12 ¿Y por qué la lucha grecorromana? Pues yo desde chiquito me gustaba mucho la lucha libre profesional La AAA, Consejo Mundial Y pues a mí me gustaba brincar Las luchitas en la casa Ajá, sí Con los primos Y mi papá estaba en Codeparadero Y vio un cartel Dice Lucha olímpica Gratis Y me dice Ah, pues ven, vamos Llegué Estuvo Vía mi entrenador Me incitó Me metí Y me empezó a agradar Hasta que llegué a Selección Jalisco Y ahí vi que podías competir en competencias nacionales Y eso te motiva Decir, no, sí, yo quiero ir Vamos con todo Y ya de ahí pues llega un momento como que te llegas a estancar Y quieres ya algo más Competencias internacionales Panamericanos, mundiales Centroamericanos, todo Y pues como que llegas con toda la motivación Para que te digan que siempre no Eso está mal Y sobre todo porque el año que entras era tu última olimpiada, ¿no? Por edad No, me quedarían otras tres ¿Otras tres? Sí, pero este año sería mi Fue mi última olimpiada en esta categoría Que es la categoría cadete Ya brincaría categoría juvenil Que ya es diferente tipo Pues ya la gente se pone más fuerte Piensa más Y ya tienes que prepararte mucho mejor Hay más estrategia Más estrategia, más fuerza Porque ya todos crecen como quienes Ya no somos los mismos niños de hace cinco años Oye, es un deporte de mucha fuerza Hasta rudo, ¿no? ¿Lesiones? Sí ¿Espalda? ¿Brazos? ¿Qué han tenido? De la muñeca Hasta eso Solo la muñeca Nada más Pero si hay lesiones Espalda Rodillas Hombros Dedos Que te los enchuecan De todo Ajá Ahí puedes lesionarte de todo Hasta del cuello Si caes mal Pero Hasta ahorita ninguna lesión grave No, hasta ahorita ninguna lesión grave Gracias a Dios Ajá Y pues aquí Ahí sigue Es lo que estamos viendo Digo, es Eso que estamos viendo en pantalla ahorita Es lo que tú haces Sí Ahí, por ejemplo Nosotros vemos como que Tienen que ubicar bien El peso, la talla O si llega, por ejemplo Un norteamericano Y mide 10 centímetros más que tú Y pesa 10 kilos más que tú Pero está en tu categoría ¿Con él? ¿Lucha? No Este Para eso son las Hay cuatro tipos de categorías Que es infantil Escolar Cadete y juvenil Y pues adulto Que ya son los grandes Mayores de 18 Este En esas categorías Hay diferentes divisiones de peso Puede medir 10 centímetros más Pero si pesa No sé, yo peso 50 kilos Y él mide 10 centímetros más que yo Y pesa los 50 kilos Compites con él Ahí el problema es el peso Y la edad pues Y ya Si Puede medir hasta 30 centímetros Un metro más que tú Pero si pesa igual que tú Vas a tener que competir con él ¿Y no se siente alguna ventaja Cuando llega alguien más alto que tú? Aunque no tenga el peso ¿Dónde basas tú? ¿O dónde depositas tú La concentración Para ganarle a un rival Que puede ser de talla Más grande que tú? Antes de subirme A luchar Al colchón Yo estoy Me concentro Como quien dice Me alejo de las personas Porque nomás Me enfoco en mí Decir Recuerdo Cómo yo entrené De que yo estoy preparado Para esto Nadie se prepara mejor que yo Y recuerdo Mi entrenador Lo que me dice Todo Y antes de subir Mi entrenador Hasta habla conmigo Me dice ¿Recuerdas esto? Tú sabes que tienes esto Él puede estar Más alto que tú Pero tú Por ser más chiquito Puedes ser más rápido Él puede ser más lento Puedes utilizar estas técnicas Todo me tiene Y pues eso me hace Que me relaje más Saber lo que he hecho Confío en mi preparación Nomás me subo Lo que siempre hago ¿Cuáles son las técnicas Que se utilizan? ¿Son llaves? ¿Cómo se les llaman? Pues sí Podrían ser llaves Pero Hay tres estilos Greco-romana Libre y femenil En la greco-romana Solo puedes utilizar Del tronco para arriba No puedes utilizar Las pies Enganches Y en la libre Es todo Libre y femenil Completo Ahí puedes Agarrar piernas Utilizar enganches La más famosa En la libre Es el tacle Que entras a Agarrar las dos piernas Y levantarlo Y tirar Oye ¿Y tu familia Se angustia Cuando estás en competencia? Sí Bueno Más mi mamá Es la que más se pone Bien nerviosa Está como que Se estresa Como que No sabe ni dónde Sacar los nervios No sabe Grita Veo los videos Y me acuerdo Nomás escucha ella Escuchas ahí al fondo De este Ajá En los videos Nomás escucha ella Y la gente Y grita y grita Casi quiere llorar Y pero Oye Estaba mostrándole A la gente Estas dos medallas Las dos corresponden A un panamericano ¿Uno fue aquí en Guadalajara En el 2015? Sí Hace dos años Entré siendo una categoría menor Yo era escolar Y era panamericano de cadetes Me metieron Porque no había en ese peso Dijeron pues ¿Quieres entrar? Yo dije sí Me entré Y pues Luché Y perdí otra vez Con Estados Unidos Y me sirvió mucho Experiencia también Para este Y pues gracias a Dios Tengo esas dos medallas Esta es Un segundo lugar Esta que tengo aquí En mi mano derecha Sí Ese fue Un segundo lugar El pasado El 9 de julio Y también fue con Estados Unidos Sí Igual que esta del 2015 ¿Qué traes contra Estados Unidos? No sé Y dices Estados Unidos Y dices Sí En otro de Estados Unidos Hasta los llegué a odiar un tiempo Pero pues no Estuvo bien A veces le agradezco a Dios Que Pues me haya enseñado Esta experiencia De que ya saber Qué puedo hacer Y qué no puedo hacer Con ellos Y además te espera Una carrera larga ¿No? Porque es un deporte Donde como lo veíamos Puedes estar ya de adulto ¿Hasta qué edad Pueden estar en este deporte? Pues No hay límite No hay límite Pero pues La mayoría se retira Como a los 30 32 años Porque es como Todos los deportes Llega un punto Que tu cuerpo ya no puede Ya hay lesiones Ya pues Como todos los deportes Y pero la ¿Cómo se dice? La edad Que se necesita O de un luchador Que está en esa etapa Es de los 24 28 años Es donde un luchador Puede estar en su mejor forma Pues Ramón Muchas gracias Por habernos acompañado Esta mañana Y ojalá Que llegue ese Recurso Esos 70 mil pesos Y que te vaya muy bien Y que ganes ¿No? Y que ojalá Que no estés uno de Estados Unidos Si te toca ganar Estás haciendo algo Para poder reunir ese dinero La gente te pueda ayudar En alguna página Hiciste video Facebook ¿No has hecho todavía mucho? Si Tengo una página en Facebook Se llama Ramón Alejandro Guzmán Romero Luchador Olímpico Mi Facebook es Ramón Alejandro Guzmán Romero Y me pueden Bueno Hasta ahí tengo ¿No? Y billetes ¿Por qué no? Por favor Por favor ¿No? Porque necesitamos seguir creciendo En el deporte Muchísimas gracias Gracias por estar Con nosotros esta mañana Gracias Vamos a la pausa Regresamos Gracias Gracias por ver el video.